Siempre que vamos a ver una película de monstruos gigantes se nos introduce dos tipos de bandos, la trama humana y la trama de los titanes. La interacción humana en las películas son algo que a muchos lo encuentran algo aburrido y que más bien prefieren ver a los titanes en vez de ver a las personas discutiendo de sus temas personales, que hacen que en la mayoría de los casos el tiempo de presencia de los titanes en la pantalla sea algo corta. Y en este video quisiera compartirles unas declaraciones muy interesantes sobre de lo que dijo una de las personas que participó en el guión de todas las películas del MonsterVerse hasta el momento. Así que comenzamos con el video. Cuando se trata de películas de acción masiva que ofrecen destrucción sin límites e impresionantes secuencias de lucha, la mayoría de los espectadores no tiene que buscar más allá de las películas de Kaijus y estas películas suelen presentar a enormes criaturas que se enfrentan para proteger o destruir a la raza humana. Uno de los precursores del género no es otro que el mismísimo rey de los monstruos, quien durante largas décadas el enorme titán anfibio ha rugido en las pantallas de cine como un héroe y también como un villano. Un componente clave en la mayoría de los medios de comunicación del Kaiju han sido siempre los humanos, que ayudan a transmitir las motivaciones y emociones del monstruo. Sin embargo, uno de los co-guionistas de la mayoría de películas del MonsterVerse cree en la posibilidad de hacer una película de monstruos gigantes en la que no exista la influencia humana. Actualmente, presentar una película de Kaijus demanda un gran presupuesto. Aún así, tras los acontecimientos y el éxito de Godzilla vs. Kong, el co-guionista Max Bornstein, quien participó en todas las películas del MonsterVerse, cree que sí es una posibilidad a tomar muy en cuenta. Y es que durante una entrevista con Slashfilm, hizo las siguientes declaraciones. Sí creo que podría hacerse, estaba pensando en eso mismo, creo que sería increíble de hecho. Si bien Bornstein continúa explicando más adelante que también sería una idea muy ambiciosa, como el de una inclusión muy minuciosa de los humanos en películas de Kaijus. Por supuesto que conceptualizar una película así requeriría una cuidadosa planificación para transmitir una historia creíble con estos enormes personajes. Aún así, la conclusión de Godzilla vs. Kong ya ha hecho a la mayor parte del trabajo. En el fondo, Godzilla vs. Kong es una pieza de carácter para Kong y su viaje fuera de la isla calavera. Sus compañeros humanos hacen todo lo posible para explicar sus sentimientos y motivaciones. Pero el verdadero corazón está en Kong y su compañera Gia, una niña sorda muda que le enseña a hacer señas. Y Kong no solo puede transmitir sus emociones a través del lenguaje de signos, sino que su rostro y sus acciones son lo suficientemente humanos como para despertar la simpatía del público. Ahora que gobierna la Tierra Hueca, es posible ver una película centrada en su viaje para entender su nuevo hogar y luchar contra sus amenazas sin participación humana o con una interacción mínima a través de Gia y su lenguaje de signos. Mientras que Kong es una especie con la que es más fácil visualmente conectar y que tiene una compañera que le ayuda a expresarse, por otra parte, Godzilla es una criatura un poco más difícil de mostrar su interacción humana. Dicho esto, su salida en Godzilla vs Kong le da la oportunidad de intentarlo, ya que Godzilla lleva décadas cruzándose con los humanos. Dependiendo de la película, Godzilla se muestra como un héroe o como una amenaza para los civiles. Pero las primeras películas de la era Showa también lo sitúan en la isla de los monstruos, donde pasa la mayor parte del tiempo interactuando con otros titanes. También ha mostrado habilidades para comunicarse con ellos y organizar ataques en contra de sus enemigos. Por otra parte, Godzilla, King of the Monsters, ofrece una visión de esto con Godzilla y Motra trabajando juntos para derrotar a King Ghidorah. Dar al Rey de los Monstruos la oportunidad de encontrar un hogar en la isla calavera, ya sea que se convierta en la isla de los monstruos o en un lugar totalmente nuevo, también ofrece la oportunidad de verlo en un lugar con poca o ninguna participación humana. Aunque como todos sabemos, la isla calavera es un lugar que actualmente se encuentra inhabitable, debido a la gran tormenta que aún sigue en ese lugar. Y es que desde esta isla, Godzilla puede ser una especie de protector, enfrentándose a los enemigos que surjan de la tierra hueca y mostrando un lado más pacífico, ya que tendría más tiempo de inactividad entre los enfrentamientos con otros kaijus. Pero debido a los grandes nombres que se han unido al Monsterverse de Legendary, ver en la actualidad una película de monstruos gigantes sin humanos es algo muy poco probable. Sin embargo, películas como El Amanecer del Planeta de los Simios demuestran algo. Es que los personajes animales pueden transmitir el mismo peso emocional que los actores. Y esto es algo que se ha insinuado como el propio Kong y merecería ser explorado en algún futuro proyecto. Sin embargo, en el lado de Godzilla, estar en desacuerdo con los personajes ha sido un elemento básico para el kaiju. Aún así, una aventura para mantener una vida solitaria sin interferencia humana o kaiju podría ofrecer un peso personal nunca antes visto en el personaje. Y es una idea asombrosa que tiene potencial, pero de momento se queda en el terreno de las ilusiones. Aún así, te podrías imaginar una película de Godzilla sin humanos y que solo trate de kaijus. Esto es exactamente lo mismo que piensa Max, pero debemos considerar que actualmente hacer ese tipo de películas demandaría un gran presupuesto, ya que como todos saben, los titanes son generados por computadora y hacer una cinta de más de una hora que solo traten de criaturas gigantes demandaría bastante tiempo y dinero para el estudio. Pero ese día quizás llegue en algún futuro, porque en estos momentos Legendary debe estar aún en pláticas del tipo de historias que quisieran agregar a este universo. Pero de todas maneras, una película que solo trate de monstruos gigantes, sí es una posibilidad que admitió uno de los guionistas que participó en esta franquicia. Y bueno amigos, gracias por ver este video. Si te gustó, déjame un pulgar arriba y suscríbete para más videos. Sin nada más que agregar, gracias y hasta la próxima.